Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo personalizar la barra de herramientas de acceso rápido de AXS con sus funciones. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo. Uno de los programas que te ayuda a organizar cualquier base de datos es Microsoft Access, así podrás tener acceso a esta información de manera más sencilla en el momento en que la necesites. El manejo de esta plataforma es muy similar al de Excel y no necesitas ser un experto para poder utilizarla. Sus beneficios son múltiples y uno de los más destacados es que podrás vincular datos de cualquier otra aplicación del paquete de Office. También te permite utilizar botones de comando de control que hace de su manejo algo más simple y para usarlo no necesitas obtener programas adicionales lo que lo hace una de las mejores opciones para aquellas oficinas que requieren mantener organizada información importante. Dentro de este programa podrás encontrar la barra de acceso rápido en la parte superior izquierda de la pantalla. Aquí están las opciones de guardar, rehacer y deshacer, sin embargo tienes la opción de editarla y personalizarla a tu gusto o dependiendo del tipo de trabajo en el que te desempeñes. Gracias a esto puedes mejorar tu empeño y ahorrar tiempo al realizar tus tareas diarias. Otra de las cosas que puedes hacer es colocar dicha barra en dos sitios distintos, esto con la intención de que tengas mayor comodidad durante tu trabajo. Para personalizar la barra de acceso rápido lo primero que debes saber es cómo agregar un nuevo comando a la misma, para ello tienes que buscar la alternativa que deseas en la cinta de opciones. Una vez que la encuentres debes hacer clic derecho sobre la misma, de esta manera se desplegará un menú donde debes presionar sobre la opción que dice agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Así debes hacer con cada una de las alternativas que quieres que aparezcan en esta barra. En caso de que la alternativa que necesitas no se encuentra en la cinta de opciones, entonces debes ubicarte al final de la barra y presionar sobre la flecha que apunta hacia abajo. Esta acción hará que aparezca un menú con distintas opciones de las que debes elegir la que dice más comandos. Al hacerlo aparecerá una nueva ventana en la que encontrarás cada una de las alternativas que ofrece Access y ahí debes seleccionar la que necesites y oprimir el botón de agregar. Una vez que escojas todas presiona aceptar y así aparecerán en tu barra de acceso rápido, pero si lo que quieres es eliminar un comando de esta barra entonces tienes dos métodos que puedes usar. El primero de ellos es a través de la opción más comando, aquí presiona sobre la que quieres eliminar y oprime el botón de quitar. El segundo método es hacer clic derecho sobre el comando que quieres borrar y en el menú que aparece tienes que presionar sobre eliminar de la barra de tareas de acceso rápido. Si quieres cambiar la posición de una opción tienes que hacer clic derecho sobre la barra y elegir la alternativa que indica personalizar la barra de herramientas. En el menú que aparece a continuación presiona sobre el comando que vas a mover y colócala donde desees. En este programa también tienes la alternativa de agrupar varias opciones utilizando separadores. Para esto tienes que ingresar en el apartado de personalizar la barra de herramientas y de la lista de comandos que están disponibles elige la que dice separador seguido de agregar. Luego ubícalo donde te parezca más conveniente utilizando las flechas de la derecha. Ya para finalizar en caso de que quieras cambiar la barra del lugar solo tienes que presionar la flecha que aparece al final de la barra y presionar sobre la opción mostrar debajo de la cinta de opciones. Y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Hasta luego.